La pregunta que muchos se hacen, sobre todo en el movimiento popular, es qué pasa si no se paga. Por ahora lo que sabemos es que pagando hay un profundo ajuste con indicadores socioeconómicos muy regresivos de pobreza, desempleo, caída del salario, que impacta en la mayoría de la población argentina. Por lo tanto, no pagar sería el primer punto, el primer paso de una política soberana para cambiar estructuralmente la política económica en la Argentina y reorientarlo, en casos recursos que hay en el país, para un proceso de recuperación y reactivación, pensando en los sectores más populares, más necesitados, para revertir el tema de los beneficiarios y perjudicados con la política económica actual. Bueno, yo creo que esta marcha confirma la gran oportunidad de adoptar un giro y suspender el pago de intereses de la deuda que ha dado en los últimos años con consecuencias negativas para el país. Porque el FMI mantiene su dureza, mantiene sus exigencias de devaluación, de aumento de tarifas, de recortar y frustrar la recuperación económica. Y además la exigencia del FMI es una auditoría trimestral que obligaría al gobierno a una serie de concesiones económicas que ahogarían el nivel de vida popular. Por lo tanto, me parece que lo que está cambiando es la conciencia popular que existe sobre las posibilidades que tenemos nosotros de adoptar una actitud soberana, de ponernos firmes, de aprovechar el escenario internacional cambiante con países latinoamericanos que pueden ser nuestros aliados en una postura de defensa de los intereses del país y tendiente a lograr que el FMI ya no sea más un clavo sobre un elemento que asfixie el nivel de vida de las mayorías populares. Evidentemente vengan los marines por la deuda, pero hay otros mecanismos ahora para presionar a los gobiernos y si no, fijémonos en Lul, en Lugo, en Paraguay, en Honduras, en otros lados. Pero creo que estamos en momentos decisivos políticamente que se haga esta marcha hoy, en plena temporada de verano, es un indicador que hay un cambio en los barcos de la sociedad. Está llegando un momento límite que el ministro Guzmán deje de tirarle margaritas a los chanchos, que deje de dilapidar las reservas que no tienen, que no tenemos en el país. Es el momento de suspender los pagos, investigar la deuda y poner todos los controles que tenga que poner. ¡Primero, los primeros! ¡Ni un dólar más al FMI! Hay una cosa que es cierta, los marines no vienen, pero dejar de pagar la deuda, suspender los pagos, no es un camino de rosa. Tiene que ir acompañado de un conjunto de medidas alternativas que van en una dirección exactamente contraria a la que quiere el Fondo Monetario Internacional, a la que quiere el Capital Financiero Internacional y los grupos dominantes. Es decir, es una confrontación muy dura, pero es una confrontación dura que tiene una perspectiva de salida para la crisis del país. La otra salida, seguir pagando, acordar con el fondo, es perpetuar la crisis de generaciones y generaciones. ¡Gracias!